Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro de cuantos breves para leer con todos esos autores que podéis ver ahí, es de la editorial, a ver si lo sé ver de verticales de bolsillo, creo que es, la decimocuarta edición tiene 173 páginas, exactamente, y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis, os voy a dar mi opinión dice, cuanto tiempo tenemos para disfrutar de una buena historia, inmersos en nuestra vertiginosa vida cotidiana algunos de los más deliciosos placeres se nos van escapando casi sin darnos cuenta por eso, este libro nos propone aprovechar el viaje al trabajo, los pequeños momentos entre tarea y tarea el trayecto en tren o en metro para reencontrarnos con la emoción de un relato deslumbrante con la certeza del disfrute que la ficción produce, se han seleccionado para este libro textos de algunos de los escritores más destacados de la literatura universal Edgar Allan Poe, Mark Twain, Wade de Maupassant, Francazca, Jack London, Robert Louis Stevenson Ambrose Bierce, Oscar Wallo, Catherine Mansfield, entre otros nos deleitan con algunas de sus mejores páginas gracias a ellos y en el tiempo que nos lleva a recorrer el trayecto del egreso a casa podemos vivir la intriga de un crimen, la ironía de un joven desengañado por una mujer cruel o el secreto que esconde un viejo manuscrito pero esta antología tiene otra particularidad elude los relatos clásicos o más citados de cada autor para sorprendernos con el hallazgo de cuantos menos conocidos pero igualmente escritos con maestría si la vida cotidiana nos obliga a ser lectores en tránsito esta antología nos permite recuperar la imaginación, la inteligencia y la emoción que define la mejor literatura bueno, yo es un libro que me lo he leído nada, ya veis que es finito y además son historias muy cortas y que la verdad yo la mayoría de escritores no los conocía y me ha hecho ganas de leer más sobre ellos sobre todo si escriben algunos de los retos perdón, algunos de los relatos que tienen aquí en el libro ya os digo, es un libro que se lee muy deprisa yo creo que me lo leí en un día y además creo que todo buen lector debería leer este libro para poder conocer otro tipo de literatura de estos autores a la que no estamos acostumbrados y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me a gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí